Ayer se celebró la procesión nocturna de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario en Machado, parte de las fiestas patronales del Rosario. El alcalde escolástico Gil, la reina de las fiestas María Isabel García y vecinos participaron en el recorrido, que contó con música de la ACM Princesa Yaisa y fue seguido de una exhibición pirotécnica. Hoy, 7 de octubre, se realizará la ofrenda floral y de alimentos en honor a la Virgen a las 19 horas.